Bueno amigos, aquí te seguimos con un sello de la República de Haití. Estenio Vicen parece ser el personaje. Tres céntimes de un gordo. Este es de 1933. Bueno, ahí os lo voy a dejar. República de Haití, 1933. Tres céntimes de gordo. Venga, vamos a ir a por más.